Radio Natividad, 101.7 FM, presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy la Iglesia recuerda a Nuestra Señora de Lourdes. En el año de 1858, la Inmaculada Virgen María se le apareció a una joven de nombre Bernarda, en la gruta de Mazavielet, cerca de Louvre de Francia. Por medio de esta humilde niña, María llama a los pecadores a la conversión y promueve en la Iglesia un gran celo de oración y de caridad, sobre todo como servicio a los enfermos y a los pobres. En una de las cartas de Santa María Bernarda nos comenta lo siguiente, La Señora me habló. Un día yo había ido, con dos niñas más, a la orilla del río Gave, a buscar leña, cuando oí un ruido. Miré hacia el prado, pero vi que los árboles no se movían lo más mínimo. Entonces levanté la cabeza, miré la cueva, vi a una señora toda de blanco. Llevaba una túnica blanca y un ceñidor azul. Sobre cada uno de sus pies tenía una rosa de color entre blanco y amarillo, del mismo color que su rosario. Al verla me froté los ojos, creyendo que me engañaban. Metí las manos en el bolsillo donde encontré el rosario. Quise también persignarme, pero no pude llevar la mano a la frente, sino que me cayó sin fuerzas. Pero, al hacer la Santa Cruz, aquella señora, yo también lo intenté. Y aunque la mano me temblaba, pude hacerlo por fin. Al mismo tiempo empecé a rezar el rosario, mientras la señora iba pasando también las cuentas de su rosario. Aunque sin mover los labios, cuando terminé el rosario, la visión se desvaneció al momento. Pregunté a las dos niñas si habían visto algo. Ellas dijeron que no, y me preguntaron si tenía algo que contarles. Les aseguré que había visto a una señora vestida de blanco, pero que no sabía quién era, y les advertí que no dijeran nada a nadie. Ellas me aconsejaron que no volviera a aquel lugar. A lo que yo me negué, allí volví el domingo, movida por la fuerza interior. Aquella señora no me habló hasta la tercera vez, y me preguntó si quería ir a verla durante quince días. Yo le respondí que sí. Ella añadió que tenía que decir a los presbíteros que procuraran que se le edificase una capilla en aquel mismo lugar. Luego me mandó que bebiese en la fuente. Como no veía ninguna fuente, me dirigí al río Gavet, pero ella me indicó que no se refería a él, y con el dedo me señaló la fuente. Me acerqué a ella y no encontré más que un poco de agua fangosa. Acerqué la mano, pero no pude recoger ni una gota. Entonces comencé a rascar, y finalmente pude recibir el poco de agua. La arrojé tres veces, y a la cuarta ya pude beber. La visión desapareció, y yo me fui. Volví allí durante quince días, y la señora me apareció cada día, fuera de un lunes, un viernes, insistiendo en que tenía que decir a los presbíteros que se le había de edificar allí una capilla, que tenía que ir a la fuente a alabarme, y rogar por la conversión de los pecadores. Varias veces le pregunté quién era, pero ella se limitaba a sonreír dulcemente. Finalmente, poniendo los brazos en alto, levantando los ojos al cielo, me dijo que era la Inmaculada Concepción. Durante aquellos quince días, me comunicó también tres secretos, prohibiéndome que se los revelara a nadie en absoluto. Ven, en ayuda de nuestra debilidad, Dios de la misericordia, y es que al recordar hoy a la Inmaculada Madre de tu Hijo, por su intercesión, nos veamos libres de nuestras culpas y enfermedades.